Música Por si acaso no regreso, yo me llevo tu bandera, lamentando que mis ojos, liberada no te viera Porque tuve que marcharme, todos pueden comprender, pensé que en cualquier momento a tu suelo iba a volver Pero el tiempo va pasando, y tu sol sigue llorando, las cadenas siguen atando, pero yo sigo esperando y al cielo rezando Y siempre me sentí dichosa, de haber nacido entre tus brazos, y aunque ya no esté, de mi corazón te dejo un pedazo Por si acaso, por si acaso no regreso Música Pronto llegará el momento, que se borra el sufrimiento Guardaremos los rencores, Dios mío, y compartiremos todos, un mismo sentimiento Aunque el tiempo haya pasado, con orgullo y dignidad Tu nombre lo he llevado, a todo el mundo entero le he contado tu verdad Música Pero tierra ya no sufras, corazón no te quebrantes no No hay mal que dure cien años, ni cuerpo que aguante Música Y nunca quise abandonarte, te llevaba en cada paso Y quedara mi amor, para siempre como flor en tu regazo Por si acaso, por si acaso no regreso Y si no vuelvo a mi tierra, me muero de dolor Música Música A esa tierra yo la adoro, con todo el corazón Música 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 Tierra mía, tierra linda, te quiero con amor Música 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 Cuando me mueran en mi tumba, pongan mi bandera Música 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 Y que me entierren con la música, de mi tierra que digan Música 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 Si no regreso, recuerden, que la quise con mi vida Música Y si acaso no regreso, ay me muero de dolor, me estoy muriendo ya Música 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 Ella me está matando ese dolor, me matar el dolor, siempre te quise y te querré Música Música Me matar el dolor, me matar el dolor, me matar el dolor, me matar el dolor, si no regresas a tierra, me duele el corazón Música 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 Música